Las autoridades de salud, tanto departamental como municipal, se encuentran preocupados porque en las últimas horas se conocieron los resultados de las muestras de COVID-19 tomada a los detenidos de la estación de policía de Arauca. Hasta el momento se presentan 69 casos positivos. Sí, en este momento tenemos un aumento de los casos positivos para el nuevo coronavirus COVID-19 en la estación de policía de Arauca. El secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, dijo que los 69 contagiados fueron aislados dentro de la estación de policía de Arauca. Pues en este momento las pruebas han arrojado aproximadamente un total de 69 casos. Tenemos hasta el día de hoy. Esperamos que no se siga propagando allá. Se están tomando todas las acciones pertinentes para evitar que se nos propague este contagio tanto interna como externamente del municipio. En este momento se encuentra un aislamiento preventivo dentro de las mismas instalaciones. No ha sido posible de pronto todavía adecuar un sitio como para hacer un aislamiento de una manera más eficiente dentro de ellos. Pero en la medida de las posibilidades se ha hecho el aislamiento. Se activaron unas rutas con los que así lo tenían sus GPS. Y en este momento está haciendo acciones coordinadas con la Secretaría de Gobierno Municipal y con la Unidad de Salud Departamental. Para el Secretario de Salud Municipal preocupa el incremento de los contagios de coronavirus en el municipio de Arauca. Sí, hemos visto un aumento, un aumento bien ponderado en todos los casos para COVID-19 en la comunidad araucana. Es por esto que yo invito a la comunidad a seguir de manera muy oportuna, de manera juiciosa, las recomendaciones para mantener siempre esos cuidados y esos, digámoslo así, para nosotros evitar que nos podamos contagiar más, guardar un distanciamiento, el uso de tapabocas, no salir si no es necesario de nuestras casas, ya que como hemos visto y como ustedes lo están diciendo, tenemos un aumento muy grande de COVID en Arauca. De otro lado, en el Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca, realizaron diferentes tomas de muestras debido a un caso positivo en un guardián del INPEC. Sí, claro, se hizo pruebas para todo el personal del INPEC. El caso está aislado, está en recuperación estable. Asimismo están los reclusos, hay unos reclusos que están de manera estable, los que están, me hablaba de la estación de policía. Y en el caso del INPEC se hizo todas las acciones pertinentes, se hizo el cerco epidemiológico y se le activaron ruta a los contactos estrechos de este guardián del INPEC. Las autoridades de salud del Departamento de Arauca siguen con la campaña de usar todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19 en este municipio.